Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo hacer en caso de que no podamos encender el televisor manualmente al momento de programar nuestro control remoto universal. Muchos usuarios nos preguntan cómo hacer en caso de que el televisor no se puede encender manualmente, que esto puede suceder o porque no tenga la botonera de encendido o porque la misma esté dañada. Bien, la mayoría de los televisores tienen en el panel frontal una luz roja, la cual indica que el televisor está enchufado y en modo stand-by o modo de reposo. Al momento de realizar la programación, ya que no podemos observar si el televisor se apaga, lo que tenemos que hacer es prestar atención a esta luz, que se apague y se encienda una luz verde, lo cual indica que ahí el televisor está encendido o en muchos otros casos directamente la luz roja se apaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!